... ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ocho Magazine. Son las cuatro y media de la tarde y les saludamos en directo desde este auditorio de la Casa de Cultura de Aranda de Duero... ...hasta donde se ha desplazado el equipo de Ocho Magazine para celebrar la cultura desde ahora. Y hasta las seis de la tarde, como todos los días, les vamos a acompañar aquí en la Ocho Burgos... ...y también a través de nuestra página web www.tyltv.es contándoles y celebrando la cultura. Este auditorio va a ser escenario dentro de muy poco tiempo, de unas horas, de un concierto que organiza la Sociedad Filarmónica. Ahora, justo enfrente, en el auditorio de Caja de Burgos, tendrá lugar una nueva representación de la programación escénica... ...que a lo largo de los últimos meses ha recuperado Aranda de Duero. Un lugar donde la vida cultural no se ha parado a pesar de las restricciones. Se ha reducido el aforo, se ha transformado, se ha adaptado a las circunstancias, pero no se ha detenido. Y eso es lo que vamos a celebrar esta tarde. Lo vamos a hacer con los responsables de que eso ocurra... ...pero también con los protagonistas, por ejemplo, de la obra que se va a poner en escena esta tarde... ...entre ellos la gran actriz Verónica Forqué y todo el elenco de una obra que muchos arandinos van a poder disfrutar esta tarde. Música, teatro y muchos más temas que vamos a abordar en el programa de hoy. Que, como les digo, dedicamos en un programa monográfico. Una edición especial de 8 Magazine que hacemos desde aquí, desde este auditorio de la Casa de la Cultura de Aranda de Duero. Arrancamos con el anfitrión de este programa. Emilio Berzosa es el concejal en el Ayuntamiento de Aranda de Duero. Y el responsable de que nosotros estemos aquí, lo cual no es lo más importante, aunque estamos muy agradecidos... ...sino de que esa programación cultural nos haya detenido. Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Felicidades, porque en estos tiempos es mucho decir que habéis conseguido reactivar la propuesta cultural de Aranda. ¿Os sentís satisfechos? Pues, hombre, Aranda, quien la conoce como ciudad, sabe que es una ciudad culturalmente muy activa, a nivel musical, a nivel teatral, a nivel social en la calle. Y, bueno, pues es algo que va intrínseco en nuestros genes, como arandinos, y no podíamos permitirnos el que no hubiera cultura en nuestra ciudad, siempre y cuando se mantuvieran las normas establecidas para los protocolos COVID que actualmente estamos viviendo. Y que, bueno, pues es una pena, porque se reducen muchísimo los aforos, pero la cultura tiene que vivir y sobrevivir y seguir adelante. Y eso lo teníamos muy claro. Y, además, fue un corte muy brusco en marzo, porque ya habíamos empezado con la programación escénica del primer semestre del año, y hubo que cortar, lógicamente, con todos estos problemas, pero teníamos una clara decisión de retomarlo para el segundo semestre. Y, bueno, pues fruto de ello son estas 13 obras, que son 8 de adultos y 5 de niños, que, bueno, pues están pudiendo realizar en el Auditorio Caja de Burgos, además de otras actividades, como, bueno, pues la Asociación Filarmónica que hay en Aranda, que, bueno, ha sido un proyecto que este año se ha recuperado, que llevaba muchos años fuera de Aranda de Duero, bueno, que no se hacía nada, y se ha querido recuperar por un colectivo de arandinos, y que, bueno, pues también tienen aquí, en la Casa de Cultura, en este auditorio, pues su casa para poder hacer diferentes actividades. Emilio, has dibujado el panorama de la recuperación de la programación escénica, pero hay muchos puntos que has comentado y los que me quiero detener. Vamos a empezar primero por la programación en sí, al margen de las circunstancias, que es difícil mantenerse todo, pasa al final por la pandemia, es difícil mantenerse alejado, pero lo importante es lo que ocurre aquí, sobre este escenario y en el patio de butacas, también en el auditorio que está justo enfrente, y que tiene una capacidad más grande, así que alberga los espectáculos también más grandes, 13 funciones, como has señalado, 8 para público adulto, 5 infantil, algunas de ellas reprogramadas, porque se había visto interrumpida la programación escénica por motivos que todos conocemos, pero también algunas novedades que habéis incorporado, me parece hacer un poco en caja de bolillos, conseguir reubicar en fechas hasta 8 espectáculos, pero añadir nuevos. Sí, bueno, la verdad es que fue un poco fruto del deseo de todas las partes de que siguiera habiendo la cultura y que creíamos de manera positiva que más adelante se iba a poder hacer este tipo de actividades. Hay muchas que estaban programadas, como digo, en el primer semestre, que a partir de marzo se tuvo que paralizar todo y antes de cancelar contratos, pues lógicamente desde nuestro departamento de cultura lo que quisimos fue renegociar fechas para que estas actividades se pudieran realizar y que, pues lógicamente también los actores y las actrices pudieran realizar lo que más les gusta hacer, que es trabajar delante del público en un escenario y, bueno, pues también tener el derecho a desarrollarse profesionalmente y a vivir, ¿no?, porque al final, bueno, de los que no nos dedicamos al arte, al teatro o a la música, pues podemos ver que, bueno, pues es un mundo muy bonito, pero que ese mundo tan bonito, pues todos tienen sus hipotecas, tienen hijos y hay que dar de comer y comer ellos también. Emilio, más allá de la programación como tal, de conseguir reprogramar, había que adaptarse a unas circunstancias concretas. La parte buena es que lo habéis conseguido, pero ha habido unos protocolos muy estrictos que habéis tenido que respetar, pues desde luego la reducción de aforo, el uso de mascarillas, la higienización de las salas, pero también los hidrogeles, en fin, lo que ya tenemos bastante interiorizado en la sociedad en general. Pero desde ese punto de vista, uniéndolo al de la actividad de un sector como el de la cultura, que tiene mucho detrás, más de lo que vemos, ¿cuál tiene que ser la implicación de un departamento como el que diriges, el de cultura en el ayuntamiento de Aranda de Duero, para que esto sea viable? Porque por sí mismo sería imposible. Un aforo, por ejemplo, de, creo que tenéis 134 butacas con las restricciones actuales en el auditorio de Caja de Burgos. Movilizar una compañía de 8, 10 actores, sus técnicos, el desplazamiento, vuestros técnicos que también están trabajando. Bueno, todo eso requiere una financiación que no llega a través de la taquilla, no llega en circunstancias normales, así que en estas con la reducción de aforo, mucho menos. Sí, está claro. Lo que pasa es que hay que tener un concepto muy claro, y es que la cultura debe persistir a pesar de los beneficios industriales, y sobre todo cuando es una administración pública quien hace este tipo de actividades. Yo creo que en ese momento una administración, y en situaciones como las que estamos viviendo, pues tiene que perdurar la cultura por encima de todo. Y lógicamente, pues igual que en otro tipo de actividades, pues sí, hay que, tiene un coste, y ese coste hay que asumirlo, pero sobre todo no podemos dejar a la sociedad, o a parte de la sociedad, con algo que también quieren. A mí me sorprendía en las primeras obras de teatro, el volver al teatro de muchas personas, que se iban llorando, con la alegría de que habían vuelto al teatro, porque para ellos, para muchas personas que van al teatro, es a lo mejor la única actividad que hacen en la semana, gente que vive solas, o parejas mayores, y van al teatro, y es su manera de relacionarse también con la sociedad, ¿no? A algunos les gusta ir de vinos, a otros a cenar, pero hay gente que lo que les gusta es ir al cine, o al teatro, o a un concierto de música clásica. Bueno, y procurar la seguridad en espacios como este, en el que nos encontramos, es algo que se ha hecho muy bien, porque vosotros habéis mantenido la programación desde que la retomasteis en otoño, a pesar del cierre de la hostelería, por ejemplo, los teatros han estado abiertos. Sí, la normativa que había por parte de la Junta de Castilla y León lo permitía, y bueno, pues nos centrábamos en esa normativa, en las limitaciones que había, pero seguía habiendo obras de teatro y seguía habiendo actividades. En esta conversación parece que todo fluye muy fácilmente, pero no es así. Os ha costado mucho trabajo por parte, en este caso, de los responsables municipales, desde el ámbito político, pero también desde los técnicos municipales, con quien, por ejemplo, nosotros trabajamos, y la verdad es fantástico el equipo con el que contáis. Entonces, ¿cuál ha sido el escollo más duro? Porque este ha sido un año muy complicado para Aranda, en muchos sentidos, luego tendremos ocasión de hablar de eso, pero concretamente, hablando de cultura, de vuestra programación escénica, ¿cuáles han sido los momentos más complicados? Pues los momentos más complicados, bueno, yo tengo que agradecer mucho a los técnicos de la concejalidad, sobre todo a Julia Miranda, que es una persona que lleva el teatro y lleva el arte en su vida en sí misma y, bueno, pues ha de manejar muy bien todo este tipo de acciones y lo trabaja muy bien. Pero yo creo que el momento más duro ha sido el de convencer a muchas personas dentro de la administración en la que estamos, en el Ayuntamiento de Aranda de Duero, de que se podían hacer estas cosas y quitar esos miedos, de que no había problema, que cumpliendo la normativa se podía hacer y así se ha demostrado. Y, bueno, pues eso es dar un paso adelante y luchar muchas veces contra gigantes, porque el miedo lo puede todo y hubo un momento en este país y aquí en Aranda y en todos los sitios donde nos podía más el miedo y el desconocimiento, como es lógico, incluso a mí mismo también, que te hacía el no poder avanzar. Decías, mejor nos quedamos quietos, no hacemos nada, pero, bueno, poco a poco hemos ido como sociedad saliendo, avanzando y con esas normas que nos marcan desde Sanidad, pues, bueno, se ha visto que sí que se puede seguir haciendo cosas y que sí que podemos seguir viviendo, ¿no?, que es lo importante. No podemos como sociedad echar el cerrojazo, encerrarnos entre cuatro paredes y decir, pues, bueno, aquí se ha acabado todo. No porque es que, además, como sociedad, ni somos así ni vamos a poder ser así. Emilio, pues siguiendo en esa misma estela, vamos a hablar de las próximas semanas. Hoy es el día 10 de diciembre, estamos a las puertas, es uno de los temas habituales, además, cómo vamos a pasar la Navidad. Está claro que es una situación atípica, como lo es en cualquier otro momento del calendario de este 2020, pero desde la concejalía que diriges, trabajáis en una programación navideña, que no va a ser, obviamente, igual que otros años, pero que va a tener actividades. ¿Qué nos puedes avanzar? Sí, por supuesto, la presentaremos la semana que viene y, bueno, hay muchas actividades, todas habladas y trabajadas con la Asociación de Hosteleros Asoar, con ASEMAR como asociación de empresarios también de aquí, de Arandela Rivera, y con ACUA, la Asociación de Comerciantes, pues, precisamente, para dinamizar dentro de la normativa y dentro de lo que se nos permite, pues, dinamizar la ciudad y que haya un poco de alegría, ¿no?, que también la necesitamos, pero, como bien digo, pues, cumpliendo esa normativa, que, lógicamente, no van a ser unas navidades ni parecidas a las de otros años, pero el que estemos en esta situación y que no sean parecidas no significa que no se haga nada, ¿no?, y por eso también, como sociedad, nos merecemos un poco de ese chip de desconectarnos un momento sin perder esa norma de seguridad y ese distanciamiento que tenemos que tener de metro y medio, dos metros, y tener la mascarilla, pero eso no significa que no podamos disfrutar de unas navidades y, sobre todo, pues, los colectivos, que yo lo he dicho varias veces, tanto los niños, que es muy importante para ellos la Navidad, y lo viven de otra manera, como la gente mayor, ¿no?, que muchas veces la gente mayor, cuanta más edad, más vuelve la niñez, y también, con lo que han sufrido, se merecen, pues, tener ese punto de relax y de una sonrisa, una alegría o algo que les haga olvidarse de estos momentos tan duros que hemos vivido. Vais a presentar, como nos decías, la programación la próxima semana y entonces conocemos los detalles, pero, en general, me imagino que habrá actividades eminentemente al aire libre, las citas clásicas, Emilio, se celebrarán. Por ejemplo, estoy pensando en la cabalgata de Reyes, o el año pasado, que estábamos celebrando también el día 27 de la Navidad aquí en Aranda, pues, había una pista de hielo y había muchas actividades en la ciudad. O sea, dentro de lo que puedes avanzar y de lo que se puede hacer, pero las citas fijas, ¿las tradicionales se van a producir? Va a haber citas nuevas, alguna como todos los años, todas cumpliendo normativa, porque, de hecho, hemos hecho muchísimas consultas a la Junta de Castilla y León para ver por dónde lo enfocábamos. Y, claro, esto va cambiando día a día, pero nos hemos tirado como dos meses analizando todas estas situaciones y, bueno, pues va a haber, va a haber desde tributos en el Auditorio Caja de Burgos, que es donde más aforo hay, conciertos en Santa María también, aquí conciertos, cine para los niños, también todo con aforo, con aforo limitado y luego a varias actividades de calle, de dinamización y de movimiento, precisamente van a estar sin parar para que no haya aglomeración de personas, pero sí dinamizando la ciudad. Y la cabalgata, pues sí, en Aranda va a haber cabalgata de reyes, lo teníamos claro desde hace varios meses, a los niños no les podemos dejar sin sus reyes magos, porque es algo muy especial y que lo necesitan, y va a ser cumpliendo la normativa. Nosotros tenemos dos planteamientos actualmente, una que era dinámica, haciendo un montón de kilómetros por todos los barrios, y otra estática, tal y como parece ser que viene la normativa, que estamos un poco a la espera de que se publique en el BOE o en el BOCIL para ver realmente qué es lo que se permite y lo que no, pero en el caso de que sea estática, ya tenemos preparado también un recorrido con unas gradas para que los niños puedan estar sentados para entre 600 y 800 niños y hacer varios pases, y bueno, pues con un control de aforo, con control de temperaturas, cumpliendo las distancias de seguridad y demás. Estupendo. Estaba pensando, cuando nos contabas las posibilidades, que todavía no están claras, como en las últimas conversaciones que hemos mantenido siempre hablamos de varios escenarios. Nosotros tenemos un plan y lo vamos a acometer. ¿Cómo? Pues dependerá de las circunstancias sanitarias de cada momento, así que esto requiere doble o triple trabajo, porque hay que organizar varios escenarios, varias posibilidades. Entonces, ¿pensáis así también de cara a 2021? Sí, por supuesto, sobre todo el primer semestre. El primer semestre, bueno, aparte de que va a ser un año muy complicado, va a ser un año complicado, pero parece que el segundo semestre se va a ir mejorando y remontando todo, y sobre todo si funciona todo el tema de las vacunas, que parece ser que ya se está, además, acelerando de manera inmediata, pero el primer semestre va a ser un poco complicado por las dudas que sigue habiendo y en ese planteamiento, el primer semestre, nosotros vamos a seguir realizando actividades, cumpliendo la normativa que hay en cada momento, pero efectivamente haciendo actividades, porque además hemos visto que se puede hacer. Lo estamos comprobando, de hecho. Emilio, antes de despedirnos, en otras circunstancias, cualquier otro año estaríamos aquí, seguro, y volveremos porque nos interesa mucho lo que ocurre aquí, porque siempre somos muy bien recibidos, además, pero seguramente haríamos un balance de año, de los principales objetivos que habéis cumplido, de los que os marcáis de cara al año que viene. Yo, este año, prefiero pensar en el futuro, pero al final, después de todo lo que ha ocurrido, ¿con qué nos quedamos de 2020? Lo malo creo que lo tenemos bastante claro, pero ¿nos podemos quedar con algo positivo? Sí, la vuelta a los escenarios de los artistas. Yo creo que eso es muy importante y hay que seguir luchando por ello. Estupendo, pues no sé si nos veremos aquí a final de año o inmediatamente después. Espero que sea muy pronto. Muchísimas gracias de nuevo por habernos recibido una vez más aquí y ya nos contarás, como nos mantenéis informados permanentemente, pues al final, cómo se van a acometer esas citas navideñas. Perfecto. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Continuamos en esta edición especial de 8 Magazine, que realizamos en directo desde Aranda de Duero, hablando de música. De un grupo, además, que tiene mucha vinculación con esta ciudad, sobre todo a través del Sonorama, una de las citas musicales más importantes a nivel nacional e internacional y, desde luego, una de las citas importantes para Aranda. Me refiero al grupo musical La Moda, que tiene esa relación tan estrecha con Sonorama y que está a punto de lanzar un nuevo disco. Mañana sale a la calle. Bien, nosotros tenemos un anticipo del videoclip y, sobre todo, una entrevista que ha realizado mi compañera Carla Martín con todos los miembros de La Moda, que saben que son muchos, en la que charlamos sobre su nuevo trabajo discográfico que probablemente recalará en Aranda el próximo año. Ojalá sea así. Carla Martín, adelante. Poco más de un año después de su despedida de los escenarios en el Palacio de los Deportes de Madrid ante más de 15.000 personas, La Moda presenta un álbum cocinado durante dos años. Hemos quedado con ellos en la Sala Andén 56, donde mantienen su local de ensayo para hablar de las diez canciones que forman ninguna ola de directos y, por supuesto, de lo aprendido durante estos meses de retiro de los escenarios. Después de dos años de composición, tenemos nuevo disco que habla de cambios personales, de la sociedad, de cómo ha cambiado el medio que nos rodea. ¿No, Nacho? Eso es, como bien dice, llevamos más de dos años realmente trabajando en estas canciones, el nuevo disco de Ninguna Ola. Y sí, la verdad es que también con los últimos meses ha habido más cambios aún de los que nosotros tratábamos en las canciones y en los textos. Y nada, estamos muy contentos, muy ilusionados con estas nuevas canciones y con ganas de que la gente escuche el fruto de estos dos años de trabajo. Nos presentáis diez canciones, cantadas, recitadas, rapeadas incluso. ¿Qué sonidos nuevos o con qué nos va a sorprender la moda con este nuevo disco? Bueno, pues este disco hay que escucharlo por mucho que os expliquemos, pero hay muchas, como decías tú, hay muchas tendencias, muchas influencias. Hemos hecho cosas que no habíamos hecho antes, como por ejemplo, a veces ver la batería como un loop y en base a eso construir la canción. También a veces empieza la guitarra con determinado loop, como por ejemplo la vuelta y todo se va construyendo en base a ese riff de guitarra o a ese punteo. Y hemos probado cosas nuevas, también como introducir una caja de ritmos que nunca habíamos hecho. Nos hemos dejado llevar también por ideas de Raúl. Hemos intentado utilizar la música de manera distinta como la habíamos hecho, transmitir emoción, esa energía que siempre nos ha gustado hacer en directo, intentar hacerlo en el disco, pero quizás no tocando todos, a veces vaciando, a veces sabiendo qué instrumento es el que tiene que transmitir la emoción en ese momento y los demás echándonos atrás. Hemos investigado, hemos hecho mogollón de versiones, mogollón de pruebas y al final hemos intentado que las canciones sean la mejor versión que podíamos hacer. ¿Vamos a poder diferenciar las canciones que han sido creadas este año que las del anterior, por ejemplo, desde que todo esto ha cambiado? ¿Ha influenciado o no? No, porque el disco lo hemos hecho en 2018 y 2019. Realmente cuando estalló la pandemia teníamos todas las canciones grabadas menos una. Nos pilló el confinamiento en Portugal, en Lisboa, grabando en un estudio precioso que se llama Atlántico Blue y teníamos todos los temas menos uno hechos. Nos quedaban un par de días de estudio, nos tuvimos que ir y realmente todas las letras y todas las canciones estaban hechas ya antes del coronavirus, para bien o para mal. No ha influido en nada, pero sí creemos, una cosa que es importante, que a pesar de haber estado hecho antes, es un disco muy válido, todavía más vigente en estos tiempos que corren, porque también creemos que muchas de las cosas de las que hablan estas letras ya existían antes de la pandemia y la pandemia solo ha hecho que ponerlas en la superficie, en un primer plano. Aunque no haya sido en este disco, ¿cómo os ha influenciado todo esto que nos ha pasado en los últimos meses? ¿Os ha despertado todavía más la vena creativa o por el contrario, os ha nublado un poco la cabeza, la imaginación? No sé qué decirte, porque justo como han dicho mis compañeros, ya nos pilló con el disco acabado, así que en cierta parte estábamos relajados o más relajados que en nuestro estilo de vida normal, que es compaginar gira con el nuevo disco, así que nos pilló bastante. Fuimos afortunados, se puede decir, para mí. Os despedisteis de los escenarios por todo lo grande en la zona anterior. ¿Qué planes tenéis para presentar este nuevo disco a los fans en directo? ¿Va a haber conciertos? Pues sí, la idea que tenemos para 2021 es hacer gira y como tampoco se pueden ir anunciando cosas a lo loco, porque van cambiando las leyes, aforos y todo, pues lo vamos a hacer con la mayor cautela y siempre con la seguridad al 100% de que va a ser un concierto seguro, así que con calma y ya iremos anunciando los conciertos cuando toque. ¿Es arriesgado ir anunciándolos con tiempo por si acaso hay que cancelar o aplazar o lo que sea? ¿Es arriesgado también sacar un disco ahora o todo lo contrario? En el confinamiento a lo mejor la gente nos dimos cuenta de lo necesaria que es la música, ¿no? Pues no sé si es arriesgado o no. O sea, nosotros al final el plan que teníamos era sacarlo antes y al final lo decidimos posponerlo, pero ya nos quemaba. O sea, llevábamos ya dos años componiendo el disco, en junio terminamos de grabar ya la última canción que nos quedaba y ya veíamos necesario sacarlo. O sea, que no sé si lo habremos hecho bien o hecho mal, pero veíamos que era más que necesario sacarlo ya. ¿Hasta qué punto como artistas o como público habéis echado de menos la música en directo durante este tiempo? Recuerdo, por ejemplo, que Sonorama Rivera en Aranda intentó hasta el último momento sacarlo adelante, ¿no fue posible? Hubo mucha gente que creía que sí que algo se iba a hacer, ¿no? En su formato habitual, pero algo similar. ¿Hasta qué punto habéis echado de menos los directos? No sé si alguna cita en concreta. A ver, obviamente muchísimo. Como decía Álvar, nuestra vida era tocar en directo y cuando no, ir a conciertos de otros grupos que nos gustan. Entonces, sí, sí se echa de menos y da pena la manera con la que se está limitando toda la cultura y todos los aforos y las dificultades que están poniendo pues las autoridades a las salas y a los teatros y a todo tipo de salas. Y el otro día, pues como anécdota, pues sí que tuve la posibilidad de ir a un concierto y la verdad es que se me saltaban las lágrimas primero de ver un teatro vacío, aunque estaba sold out. El teatro estaba vacío y me sentía, por un lado, afortunado por estar ahí y a la vez con una necesidad corporal de estar yo encima del escenario también y poder, todas estas canciones que íbamos trabajando tanto y que hemos grabado en directo, plasmarlas en directo con el público. ¿Confiéis en que la vuelta a los escenarios de la manera en la que más o menos estamos acostumbrados sea pronto o no? ¿Preferís esperar y hacerlo tranquilamente? ¿Y si tiene que ser dentro de dos años volver al Palacio de los Deportes con 15.000 personas? ¿O preferís ir haciendo pequeños conciertos? Realmente vamos a intentar tocar todo lo que podamos ya sea en aforos pequeños o grandes ojalá se pueda grandes pero vamos a hacer un poco lo que pida la situación no podemos hacer nada más que lo que venga un poco marcado e intentar tocar todo lo que podamos y tirar con ello, esa es nuestra intención. ¿No queréis anunciar fechas ni lugares pero en Burgos os vamos a ver pronto? Intentaremos que sí, lógicamente Burgos es nuestra mayor preferencia poder tocar en casa y descubrir el nuevo disco a nuestra gente. El verano llegó Da igual cuando se vaya no buscaré otra playa para ver cómo te enfadas si te mira mientras piensa en otra cosa Y siempre estoy pensando en otra cosa pero todo ser viviente está en el campo de batalla y es mentira eso de que ando en otra cosa porque solo pienso en ti estoy parado en la vuelta nadie se acerca por la tormenta estoy perdido en la vuelta nadie me aleja de la tormenta llevo la sensación de que ya no te duele tan rápido se mueve A punto de llegar a las 5 de la tarde continuamos en directo en este 8 magazine especial que nos ha traído hasta Aranda de Duero para celebrar la cultura se lo decía al inicio del programa estamos celebrando que esta ciudad ha recuperado hace ya algunas semanas en la temporada de otoño-invierno su programación escénica y también que este mismo auditorio de la Casa de Cultura de Aranda de Duero donde nos encontramos va a ser escenario como viene siéndolo también desde hace algunas semanas de un concierto dentro de un ratito nosotros vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde pues a las 7 y media lo que nos permite llenar este patio de butacas estará lleno de melómanos que van a venir a escuchar un nuevo concierto organizado por la Sociedad Filarmónica Castellana de Aranda de Duero que está viviendo una nueva andadura al frente de esta sociedad se encuentra mi siguiente invitado Andrés Javier Jiménez ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes Decía que una nueva andadura porque esta es una sociedad que tiene una larga historia que se remonta a ¿cuándo? Pues lo que sé yo no lo sé pero muchos años porque lo que sé es que finalizó su primera andadura terminó en el año 31 y a raíz de aquello hubo un resurgimiento en los 80 que no duró y ni fue vamos ni progresó y ahora pues este año hemos empezado en enero a hacer con el COVID se terminó y en noviembre hemos recomenzado otra vez a continuar con la programación de conciertos Javier lo has contado muy rápido pero esto es una historia muy bonita porque vosotros habéis reactivado la Sociedad Filarmónica Castellana de Aranda de Duro que ya existía pero que estaba parada la habéis retomado en enero ¿cómo surge ese proyecto y esa idea de recuperar la sociedad? Pues me llamaron una serie de personas de Aranda porque yo llevo más cosas también de esto y dice oye podríamos mirar esto encantado allí vamos y así ha sido y así ha sido lo pusisteis en marcha programasteis unos conciertos creo que llegasteis a hacer tres en el mes de enero en el mes de enero hasta la pandemia tres y ahora ya llevamos cuatro de noviembre ahora eso es porque claro tuvisteis que parar igual que todo claro y cuando estabais justo arrancando pero ha sido un paréntesis porque en noviembre habéis vuelto a retomar hemos continuado parece que con facilidad me temo bueno facilidad no ha sido tan sencillo primero pues hemos tenido que organizar toda la papelería porque había que hacer estatutos nuevos acomodarnos a las leyes nuevas de asociaciones etcétera etcétera hacer la firma digital pues todo la documentación todo totalmente digital y bueno pues esto me parece que se terminó el día 8 o algo así de noviembre y el 10 empezamos continuamos con el primer concierto ¿y cuál ha sido la acogida que habéis tenido hasta el momento? porque después de un periodo tan largo primero de parón y después de parón forzado por la pandemia pues al principio muy bien porque además como no teníamos problemas de confinamiento o sea de 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 aforo de aforo en el teatro pues la gente vino bastante personal de ahí nacieron porque años antes vamos un año antes o algo así yo estaba ya preocupado con esto y hice algunas colaboraciones con la Fundación Caja de Burgos en el teatro dando algunas algunos conciertos a través de ellos y fui recogiendo pues datos de las personas que venían a los conciertos cuando continuamos con nosotros como filarmónica ya pues seguimos igual y bueno pues ahora tenemos unas 100 personas metidas ahí que faltan datos en algunos pero vamos haciéndolo poco a poco poco a poco poco a poco y con la ilusión intacta por lo que veo no, no, no la ilusión no se pierde jamás jamás claro de hecho tenéis planes permanentes ahora mismo hoy se va a celebrar un concierto pero Javier ya llega hasta esta entrevista con el cartel del siguiente que es el martes día 15 ¿cuántos eventos tenéis programados Javier? pues en enero tenemos el día 7 no recuerdo bien si es el 7 o el 8 tenemos una venezolada que es música folclórica de Venezuela preciosa ya sabes que es una cosa muy bonita con un combo de 5 personas flauta el 4 venezolano guitarra eléctrica percusión con trabajo y piano pero eso en enero hoy por ejemplo esta tarde en enero hacemos otro más vamos a ir de uno en uno ¿te parece? para que nuestros espectadores segan a la idea de la programación que tenéis esta tarde aquí a las 7 y media llega hasta este escenario un trío por cierto estamos hablando de intérpretes internacionales con las dificultades de movilidad que estamos sufriendo estos días parece milagroso que consigáis reunir a los músicos traerles hasta aquí me decía Javier hace un momento que la única pena es no poder traer orquestas porque no pueden ensayar pero si se pudiese las traería claro sí sí tengo dos preparadas para venir vamos cuando puedan ahora mismo como decía ya están aquí ya están en Aranda los músicos que van a participar en el trío de grandes solistas internacionales son un intérprete de piano Andrea Rucli Vincenzo Mariozzi que toca el clarinete y Francesco Mariozzi que toca el violonchelo con un programa en el que ¿qué vamos a escuchar? pues vamos a escuchar a Brans el trío 114 buenísimo Brans pues ya sabemos todos como es es muy fuerte muy un poco impresionante ¿no? pero yo creo que hay que ir aprendiendo música de todos luego tenemos el Beethoven el trío Lopus 11 que es una maravilla con el adagio que es maravilloso y precioso vamos para escucharlo es una gozada de verdad y ha sido una sorpresa lo de Nino Rota que todos le conocemos como compositor de música de películas pues bueno aquí tiene un trío clásico que es vamos es una gozada escucharlo bueno no te lo vas a perder porque tendrás que marchar me voy a perder porque me tengo que marchar es verdad la próxima vez lo voy a organizar mejor pero es una maravilla por ejemplo el concierto de hoy es un trío de músicos italianos ¿cómo se? claro porque tú haces una programación buscas la fecha pero luego hay que enlazar vuelos conseguir permisos allí aquí en el aeropuerto es una producción como decimos nosotros y antes de marchar se tiene que hacer el PCR para que puedan entrar otra vez en Italia o sea es todo muy complejo ahora mismo pero vamos se puede hacer de hecho se hace eso va a ocurrir hoy y el próximo martes de nuevo porque el siguiente intérprete Todor Petrov que es un gran pianista llega desde Bulgaria es un gran pianista no es búlgaro de origen pero vive en Túnez y da clases allí y tal y vamos y entonces pues bueno ha perdido el vuelo vamos le han cancelado el vuelo que tenía directo Túnez-Madrid y tiene que venir el lunes a través de Frankfurt Madre mía a Madrid tengo que salir a por él porque llega a las 12 menos cuarto no hay combinaciones para venir para acá y entonces pues es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer y en enero otras dos actividades pero tu pasión por la música está clara y es lo que el motor que mueve todo esto pero el resto de la sociedad filarmónica que es incipiente porque arrancabais en el mes de enero todavía pocos socios pero me imagino que estás contagiando tu pasión y esto crecerá claro esa es la vocación y eso es lo que hay que hacer porque si no tenemos socios malamente vamos a poder programar conciertos entonces necesitamos nos ayuda muchísimo se acaba de marchar Emilio el ayuntamiento a través de él nos ayuda muchísimo todo es poco porque mejor sería un poco más pero tenemos esa ayuda tenemos el teatro tenemos el piano estoy encantado con el ayuntamiento de Aranda y además pues eso lo único que necesitamos son socios ahora mismo aquí tengo una nueva sociedad si ha venido para ver cómo había que hacer pues ya está ya me pondré en contacto con ella pues para rematar todo y nada más bueno podemos aprovechar que ahí nos está viendo mucha gente desde Aranda la marca y por supuesto toda la provincia para decirles que está abierto ese hombre yo ya estaba hablando con un cliente que tengo en Roa con el de la chuleta por ejemplo ya se lo he dicho lo del mesón de la chuleta pues está abierto a que cualquiera a que puedan venir todos los que quieran venir a Aranda y los alrededores estamos aquí para servirles a todos a los ciudadanos de Aranda propiamente dicho y a todos los demás Javier estaba pensando que tú que tienes muchos proyectos culturales casi siempre vinculados con la música aquí en Burgos en Miranda eres un caso excepcional seguramente bueno tienes que tener una pasión muy grande por lo que haces para poner en marcha esos proyectos pero ¿qué puede aportar una sociedad como esta a una ciudad como Aranda en la que estamos comprobando hoy que la cultura está muy viva y que es muy importante claro es que lo es aquí hay muchas hay coros hay muchas asociaciones musicales en otro ámbito pero fíjate tienes el el festival de ahora no me acuerdo el sonorama el sonorama tienes el sonorama eso ya es internacional eso es vamos se oye por todo el mundo nosotros tenemos una página web que que se monta todos los vídeos que sacamos de de los de los de los conciertos pues sacamos los vídeos se montan en la página web y los ve gente de todo el mundo también o sea hay un hombre de Aranda está por todos los lados pero vamos China Corea Japón por irme muy lejos todo el sudeste asiático Australia toda la zona de Europa América del Sur México etcétera Argentina y Estados Unidos lo ven todos es fácil ver la aportación que hace una sociedad como esta bueno estáis a punto de cumplir vuestro primer año de esta nueva etapa efectivamente como te planteas el futuro así durante a medio a medio plazo pues el futuro insisto todo depende de los socios que tengamos siempre pasa eso pero la verdad es que ahora mismo también no solamente tengo el apoyo del ayuntamiento tengo el apoyo de los intérpretes están ayudando muchísimo y les doy las gracias porque es o sea venir y esperar para recuperar es difícil todos bueno pues lo hacen y eso es muy interesante muy interesante en ese sentido antes hablábamos de las orquestas muchas veces nos detenemos en cómo la pandemia ha afectado al mundo de la cultura en general o al de la hostelería o cómo afecta la economía pero por ejemplo durante todo este periodo las orquestas no pueden reunirse a ensayar no pueden y eso es un handicap enorme y un parón claro no pueden salvo las grandes que tienen grandes espacios y entonces se pueden repartir pero por ejemplo para hacer un concierto grande de por ejemplo una tercera de Brugner que tengo idea de que algún día se haga algún día el año que viene si Dios quiere pues con una orquesta que necesita son 78 personas porque hay mucho viento es tipo Wagner y es una orquesta enorme pues de no tener un espacio grandísimo para poder ensayar pues no lo pueden hacer de hecho además aunque esas orquestas ensayen no ensayan todos ensayan igual 50 55 personas que son las que a lo mejor caben en un autobús y pueden desplazarse y eso es lo que se está haciendo con las orquestas las mías son las que yo tengo vamos en previsión pues son mucho más modestas son orquestas de cámara de 12 a 16 personas que aún y todo pero no pueden tienen locales pequeños y no pueden y desplazarse y bueno todos son dificultades queremos tener un recuerdo también para ese colectivo y sobre todo queríamos compartir contigo este rato para felicitarte a ti personalmente y a la sociedad filarmónica castellana completa a la música a la sociedad y eso y gracias porque es importantísimo pues eso este modo de colaborar de poder salir pues a una amplia mayoría de personas para que sepan que la filarmónica existe y que y que nos pueden ayudar y que nos va a hacer disfrutar muchísimo nosotros terminamos a las 6 y os lo dejamos todo preparado para disfrutar del concierto Javier Jiménez presidente de la sociedad filarmónica castellana de Aranda de Duero muchas gracias y muchos éxitos seguimos en contacto hasta pronto a ustedes les vamos a ver enseguida nosotros continuamos aquí en este auditorio de la casa de cultura de Aranda de Duero donde les esperamos a la vuelta de publicidad hasta ahora 5 y 20 de la tarde seguimos en directo en 8 Magazine en esta edición especial del programa que realizamos desde Aranda de Duero concretamente desde el auditorio de la casa de cultura donde dentro de un rato como acabamos de contarles van a tener lugar un concierto de la sociedad filarmónica fíjense en este momento cuántas citas culturales se van a producir a la vez aquí justo después de que terminemos nosotros el concierto con ese trío que organiza la sociedad filarmónica pero al otro lado de la calle se encuentra el auditorio de caja de burgos que tiene un aforo un poco más grande que este restringido ya saben por las circunstancias actuales pues a esa hora también se va a realizar una de las representaciones incluidas en la programación escénica que organiza la Concejalía de Cultura todo esto en el mismo día un jueves del mes de diciembre aquí en Aranda de Duero así que no me digan que no tiene sentido lo que les decíamos al inicio del programa y es que estamos celebrando la cultura aquí en Aranda y en estas circunstancias y en los meses tan complicados que llevamos creo que eso es mucho decir y algo de lo que sentirse muy orgulloso no sé si lo comparte mi siguiente invitado estoy segura de que sí es uno de los protagonistas que está a punto de subirse al escenario del auditorio Caja de Burgos en Borja Maestre con la obra Las cosas que sé que son de verdad Borja buenas tardes bienvenido muy buenas tardes yo estoy realmente feliz de estar aquí de poder estar haciendo este programa en directo yo ahora escuchándote de verdad que maravilla cuánta cultura y además recordar yo no me canso de decirlo que la cultura ahora mismo es uno de los espacios más seguros pero vamos sin ninguna duda lo comentábamos hace un momento también con el responsable de cultura del ayuntamiento de Aranda cuando aquí en Aranda y en la provincia se han restringido la hostelería por ejemplo este auditorio y el de enfrente han permanecido abiertos porque cumplían las normas de seguridad no había absolutamente ningún problema desde el mes de octubre llevan representándose diferentes obras y conciertos y me parecía que es algo que celebrar ¿estás de acuerdo en todo? completamente yo creo que es un hecho fehaciente está más que demostrado que en los espacios culturales prácticamente no ha habido ningún contagio incluso me atrevería a decir que ninguno yo soy de Valladolid hace poco también estuve trabajando en la Seminci y allí igual con unas medidas muy rigurosas del distanciamiento con las entradas personales con los datos de cada uno de los invitados y creo que es como hay que hacer ahora mismo las cosas lo más importante es demostrar que se puede y que es seguro tu punto de vista me parece particularmente interesante porque vosotros estáis en plena gira lo que está ocurriendo hoy en Aranda es uno más de los escenarios que recorréis ojalá fuesen todos los que los que queréis sí, porque además está siendo la gira un galimatías continuamente con cambios de fechas cancelaciones bueno también aceptando un poco lo que hay que es un hecho que nos afecta a todos desgraciadamente de esta manera tan fastidiosa pero sí nosotros con mis compañeros siempre decimos que nos sentimos muy afortunados a día de hoy poder estar encima de un escenario y con un público que quiera arroparnos y acompañarnos es una maravilla la verdad para eso Borja se tienen que dar varios ingredientes el primero tener un buen montaje como el que tenéis por ejemplo bueno está mal que yo lo diga pero yo creo que sí Andrew Bobel el autor de la obra un autor australiano yo creo que tiene una sabiduría un conocimiento de lo que somos como especie de nuestra sociedad apabullante hicimos hace unos años ya un montaje justamente de él en las naves del español en Madrid se llevó todos los premios de aquel año cuando dejó de llover efectivamente y ahora como parte de ese elenco ahora somos seis hay actores que se han incorporado nuevos a este montaje pero de entonces permanecemos tres Jorge Muriel Pilar Gómez y ahora Pepe Ocio que está sustituyendo a Jorge Muriel también estuvo en aquel montaje dirigidos todos por Julián Fuente en esta obra te referías a Andrew Bobel que es el autor de esas dos obras y de otro proyecto en el que también trabajáis y que verá la luz próximamente reflexiona sobre la familia como elemento que siempre permanece y bueno no queremos desvelar mucho de la obra porque nos queremos sugerir a los espectadores que nos están viendo ahora mismo que la vean hoy en Alanda me temo que va a ser complicado pero seguirse en la gira y seguro que hay oportunidades mañana en Burgos mañana en Burgos bueno sin ir más lejos pero en ese sentido Borja vosotros reflexionáis sobre la familia y sois seis actores que pertenecéis a las tres generaciones de la familia los hijos pequeños los hijos mayores y el matrimonio los padres tú formas parte de la generación más joven sois dos hijos y a través de vosotros se analiza también el matrimonio de vuestros padres ¿cuál es el punto de vista de tu generación en la obra? sí sin desvelar mucho pero ¿cuál es la reflexión que nos hace el autor desde esta generación? quizá a través del personaje de Candela la pequeña que vino un poco casi de penalti por decirlo de alguna manera para entendernos todos quizá ella sí que trae un aire más fresco yo creo que el planteamiento de la obra está muy bien dicho como tú lo has hecho son tres generaciones pero casi la que pertenece a esa generación millenial es el personaje de Rosy interpretado por Candela Salguero que ella sí que que trae una visión mucho más renovada más feminista con una conciencia muy grande del medio ambiente y yo creo que es ella la que trae un aire fresco a esta casa ¿y tu personaje quién es? mi personaje es un chico que estudió ciencias de la economía se dedica al tema de la banca y yo creo que su gran conflicto es que no termina de aceptar el seno y el entorno en el que se ha criado es una persona ambiciosa y no muy bien el buen sentido y que su meta y su aspiración en la vida es estar dentro de otra clase social bueno tenemos que ver la obra para entender para contextualizar a cada personaje porque esto cobra sentido pero además es que yo creo que en el momento que el tema central de una obra de teatro de una película es la familia yo creo que hay algo como hijo como nieto como hermano como padre como madre que te sientes interpelado no hay escapatoria si a lo mejor no te resuena porque además los cuatro hijos cada uno representamos una estación del año pero si hay una de las historias a lo mejor la mía no te resuena tanto pero a lo mejor la de Pilar por el hecho de ser mujer te puede resonar más o a lo mejor la del personaje de Marc quiero decir está tan sumamente bien planteada o incluso como padres hay algo que cuando yo leí la obra por primera vez es que es imposible no empatizar con ellos bueno la propia vida en definitiva es algo que señalaba el director en notas que he leído suyas que estas obras y ocurría también con el montaje anterior te interpelan como espectador y esa es una experiencia fantástica que bueno puede tener muchas lecturas pero vivirlo es lo más importante totalmente yo como actor de verdad a mí me gusta participar en proyectos que resuenan en el público me parece muy interesante quizá gente que trabaja un estilo más vanguardista pero a mí me gusta que el espectador conecte con lo que estás contando y yo creo que Andrew para eso tiene una majestría universal nos tenemos que casi despedir pero me gustaría abordar contigo también la circunstancia actual empezamos esta charla hablando celebrando circunstancias como la de Aranda en concreto y la de su programación escénica pero esto no es algo general y tú lo sabes mucho mejor que yo y sobre todo no lo ha sido durante unos meses muy oscuros particularmente en vuestro sector no quiero hablar tanto de esa parte como del futuro porque vosotros seguís de gira seguís reubicando fechas como decías en función de las circunstancias pero al final nadie vamos a salir indemnes algunos más gravemente que otros pero de alguna manera a todos nos toca ¿cómo crees que seguirá este montaje en los próximos meses o cómo piensas tú en el próximo año o eres de los que dices he aprendido a no planificar más allá bueno yo estoy intentando después de todo el confinamiento a soltar porque además yo lo pasé solo en Madrid y te aseguro que la cabeza da 8 millones de vueltas y muy satisfactorio no fue aquello pero sí que creo que mi gremio en concreto somos unos luchadores siempre estamos batallando con con miles de casting miles de pruebas para que suene la campana en alguna y yo creo que también por lo que estoy viendo enseguida estamos agarrándonos a las herramientas y a la disposición que nos dan las nuevas redes sociales para adaptarnos a este a este nuevo contexto sin ir más lejos la semana pasada hicimos en Fuenlabrada en streaming por primera vez la obra una cosa muy marciana pero claro hacer una obra sin público es muy muy raro pero bueno confío ¿y cómo se ve el patio de butacas? es que era como un ensayo general o algo así bueno ni siquiera un ensayo general y en este momento que estamos viendo por ejemplo a mí lo que más me da pena es cuando empiezas a ver no sentarse no sentarse no sentarse la perspectiva de ahora mismo las cintas es como wow pero hay algo no sé llámame místico pero yo creo que si el teatro ha perdurado desde los comienzos con los griegos y todas estas maravillas que nos regalaron yo quiero creer que antes o después volveremos y con más fuerza pues con ese mensaje nos vamos a quedar Borja Maestre muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta pronto bueno hoy en Aranda mañana en Burgos y muy pronto espero que volvamos a encontrarnos seguro que sí gracias gracias a las televisiones a los medios de Castilla y León que como Castilla no leones me cago en la leche vamos a arroparnos unos a otros de verdad así que gracias gracias nosotros nos tenemos que ocupar ahora de la información meteorológica porque esto no les va a condicionar en absoluto para ir al teatro todo lo contrario no sé si viene muy buena o muy mala la previsión pero en el teatro van a estar seguros y a resguardo vamos a ver qué nos dice Daniel Angulo respecto al tiempo Clínicas Berlín les ofrece el tiempo en Hacinas y tras el paso del frente durante la pasada noche que dejaba 7 litros se abrían claros durante esta mañana como nos muestra la webcam de Meteocinas en renuncio el frente dejaba durante la pasada noche 4 litros y los cielos han estado durante la mañana bastante nubosos y nubes con claros aquí en la capital donde el paso del frente esta noche dejaba 4 litros por metro cuadrado toda esta situación se reflejaba muy bien en la imagen del satélite Meteosat donde vemos nubosidad abundante sobre todo en el ámbito sur de España y como se abrían algunos claros por la miseta norte pero entraban más nubes por Galicia y es que esta próxima noche llega un nuevo sistema frontal bien formado mañana de hecho a mediodía como vemos estará cruzando por toda la península por lo tanto en la próxima noche se esperan lluvias abundantes que continuarán incluso mañana por la mañana aunque luego ya tendrán a remitir según avanza el día entrarán vientos del oeste pero serán templados y seguirán subiendo las temperaturas mañana pero concretando ya más para nuestra provincia para este viernes 11 de diciembre ya en el norte en toda zona de Merindades noroeste zona de Valle de Sedano Espinosa de los Monteros Valle del Ebro cielos muy nubesos con lluvias abundantes especialmente de madrugada y por la mañana primeras horas luego ya durante el día se abrirán claros temperaturas mañana suaves máximas de hasta 12 grados en Espinosa por Miranda hasta 14 y en frías llegarán hasta los 16 grados y no hará frío por la noche las mínimas estarán entre 7 y 8 grados por la Bureva y el este también cielos nubosos con lluvias abundantes de madrugada y por la mañana primeras horas temperaturas máximas rondando los 12 14 grados incluso en Briviesca en Pradurengo se quedarán en 11 y las mínimas sobre 5 grados por el centro y el oeste tendremos también lluvias sobre todo durante la madrugada por la noche luego ya durante el día se abrirán claros por el oeste temperaturas máximas en el entorno de Burgos hasta 14 grados por el Valle de Pisuerga llegarán hasta los 15 por el sur cielos nubosos con lluvias especialmente por la mañana temperaturas máximas de hasta 14 grados en Erma 15 en Aranda y mínimas entre 6 y 7 y en la sierra lluvias abundantes con temperaturas máximas de 13 grados en Salas 12 de máxima en Quintanar y mínimas sobre 4 o 5 grados mañana en Burgos Capital tendremos lluvias de madrugada y por la mañana primeras horas con vientos del oeste pero templados el sábado sin embargo bajan algo las temperaturas este día no habrá lluvias y el domingo tendremos cielos nubosos con algunas llovinas y subida otra vez de temperaturas continuamos en este hecho de magazine especial que como les vengo diciendo desde el inicio del programa está celebrando la cultura porque este mismo auditorio de la Casa de Cultura y el que está justo en frente el auditorio de Caja de Burgos aquí en Aranda de Duero tienen hoy programación y esto no es casualidad viene ocurriendo a lo largo de las últimas semanas desde el mes de octubre se recuperó la programación escénica aquí en Aranda y continúa con las propuestas que estamos comentando esta tarde continuamos saludando al elenco de la obra que se va a poner en escena dentro de un ratito en el auditorio de Caja de Burgos las cosas que sé que son de verdad hace un momento hablábamos con Borja de esta obra y les recuerdo que trata el tema de una familia a través de sus cuatro hijos y también de la historia de su matrimonio bueno Borja era la generación de los pequeños esta es la mía la que me toca a mí me acompaña Pilar Gómez y Pepe Ocio que sois los hermanos mayores que no es que seamos mayores porque no pero bueno más mayores que Borja así buenas tardes bienvenidos buenas tardes como estáis muy a gusto de estar aquí en Aranda le decía a Borja y os lo cuento también a vosotros porque os movéis por muchas ciudades y recién aterrizáis en Aranda para que os hagáis una idea hoy hay dos citas aquí una en este mismo escenario un concierto de un trío italiano que organiza la sociedad filarmónica y vosotros justo enfrente parece Broadway esto no me digáis así que estamos de celebración total eso es como si no hubiese COVID como si no hubiese COVID y sin embargo también comentábamos que mirando el patio de butacas verlo encintado a mí me impresiona cómo se ven las cosas en general cómo se han visto en los últimos meses desde este lado Pilar pues mira es verdad que impresiona mucho ver los patios de butacas cada uno a su manera este con estas cintas otros están forrados otros están con unos carteles así muy grandes de prohibido que impresiona bastante lo que pasa es que como veníamos de un parón con la gira de seis meses y era tanta las ganas del reencuentro en el escenario con el patio de butacas aunque fuese con el mínimo de espectadores creo que también se ha producido como que eso es un mal menor para la grandeza o la esperanza tan grande que supone el poder volver a hacer teatro en directo con público de verdad ahí por lo menos en mi caso a mí me supera eso me parece eso más positivo que las butacas cerradas pero es verdad que dependiendo de las ciudades dependiendo de los aforos hay sitios donde es muy apabullante recuerdo cuando hicimos León o Ceuta que realmente las foros en espacios muy grandes porque eran auditorios además eran muy poquito públicos y hay una sensación como de frialdad de no perder la conciencia de que bueno de que algo algo ha cambiado por ahora algo está pasando y además esto tiene otra lectura Pepe no solo la sensación que ahora si quieres nos la cuentas pero claro hay que cuadrar muchas cosas en estas circunstancias lo hablamos con el concejal de cultura que ha abierto este programa y le preguntaba por la implicación de las instituciones para que esto sea posible porque con un aforo de 134 personas una compañía no solo la vuestra cualquiera con lo que moviliza que a lo mejor nuestros espectadores no saben lo que implica es imprescindible que haya un apoyo y se está produciendo en la medida que se debe Pepe si que se está produciendo si tienes que tener en cuenta eso que las compañías lo normal está entre el 50 del aforo y el 33% más o menos de las ciudades de los lugares en Madrid si que están en Madrid capital estamos al 75% pero vamos yo de donde he visto yo he actuado solo el resto es 50 o 33% entonces evidentemente si tiene que haber un apoyo institucional aparte de la organización propia del teatro es decir que el propio teatro o el auditorio todo el personal ponga de su parte porque hay medidas de geles pues eso que esté todo calculado en Ceuta por ejemplo estaba el aforo estaba hecho porque estaba medido es decir no era solo uno si uno no o x sino no era tanto un porcentaje sino que entre butaca y butaca tenía que haber un metro y medio entonces esto requiere que un técnico del ayuntamiento vaya lo haga ponga los geles mascarillas el personal de sala esté súper preparado se entra y se sale con un orden que esto es muy importante para que la gente sepa que es seguro pero que también eso requiere de todo el personal mucha colaboración y luego por otro lado pues a nivel institucional que los ayuntamientos estén programando y apoyando a compañías como la nuestra o todas las que están viniendo privadas para que podamos actuar ofrecer un espectáculo y un servicio público que es la cultura y que no todos salgamos perdiendo sino como que todos salgamos de alguna manera ganando para que todo eso sea posible es necesario la implicación de las instituciones del personal tanto de las compañías como de los lugares al que llegáis y también un buen montaje como el vuestro que os está dando muchas alegrías personales a ti por ejemplo ¿no? sí 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 es que ya es nuestro segundo montaje de este dramaturgo de Andrew Bobel que es un dramaturgo australiano ya estrenamos hace cuatro cinco años cinco cuando deje de llover que también nos trajo todavía más alegría que este fue muy alegre en cuestión de premios y para que nuestros espectadores se hagan a la idea fue la absoluta ganadora de aquella edición de los premios Max en 2015 tú conseguiste el premio a la mejor actriz secundaria ¿no? no, no, no sí que es de la unión de la unión de actores no el Max es de la unión de actores eso es y con esta también el de la unión de actores y sí es que realmente hay un vínculo con este dramaturgo y su manera de contar que es muy explosiva muy certera muy fina tiene como muchas capas muchas posibilidades de lectura desde desde muchos sitios distintos y desde muchas perspectivas de cómo ves la vida no se queda enfocando las cosas desde un solo prisma entonces es difícil estar en el patio de butaquí y no sentirte no sentirte tocado o no sentirte estimulado o llamado ¿no? por alguna de las historias o algunos de los puntos de vista con respecto a cada historia diciendo que yo soy vuestra generación porque a Borja le he preguntado quién era y cuál era su punto de vista sin desvelar mucho porque os van a ver dentro de un ratito en el escenario mañana en Burgos creo ¿no? así que sin desvelar nada mucho pero yo en vuestro caso tengo particular curiosidad por saber quiénes sois en esta obra los hijos mayores sois mi generación y que representáis así a grandes rasgos soy hermano mayor y en la función me llamo Pip y un poco lo que plantea Andrew a través de este personaje es esa dualidad tan fuerte que vivimos las mujeres al ser madres y esa cosa de una vez que eres madre eres libre para tomar cualquier tipo de decisión con respecto a tu vida aunque tú la quieras o tienes un compromiso y una obligación con respecto a eso que has querido y has deseado que ha sido tener hijos entonces es realmente es una pregunta muy profunda y si eres madre que no lo sé probablemente te habrá pasado en algún momento de hay decisiones que dices hostia hasta dónde soy libre para elegir esto si a la vez he decidido esto pues en esta función mi personaje habla de la maternidad en estos términos en los términos de libertad y de realización como mujeres aparte de madres y como ahí hay un conflicto siempre de cara a los demás pero también de una con una misma por supuesto de cara a la sociedad ya sabemos lo que ha sido durante siglos pero que ese conflicto más allá de lo que es el papel de ser madre lo que significa para una mujer atreverse o no por no desvelar a tomar una decisión que implica la vida de otros que son sus hijos yo ya me he sentido apelada y todavía no me he sentido en el espacio de butacas en tu caso Pepe ¿quién eres tú? el hermano mayor junto a ella yo soy Marc y yo sí que no puedo desvelar porque es más es bastante digamos que de los temas de los cuatro hermanos quizá el mío es un poco el que sería más spoiler si digo algo yo creo que que el personaje es un hombre que nunca ha sido capaz de expresar ni en familia ni seguramente de realizarse más a un nivel como persona muy reservado y no ha sido capaz de conectarse con lo que realmente quería a un nivel muy profundo y puedo contar poco más a nivel casi del ser y en un momento dado pues bueno parece que Sol necesita salir de cierto estado y decir que su vida no era la que él creía y esta obra se desarrolla en un año un año completo además la escenografía refleja muy bien es una preciosidad hemos visto algunas imágenes nuestros espectadores las están viendo también porque además se desarrolla en un entorno natural en un jardín y vemos ese paso del tiempo a través de las diferentes estaciones pero en un año me sirve esta idea para preguntaros por este año porque todo se mira desde otro prisma el de la pandemia vuestra actividad como hacíamos al inicio de esta charla la implicación de las instituciones o no la situación económica en fin todo pasa por este es un año decisivo pero yo quiero pensar en el que viene en lo que hemos aprendido de este que creo que es menos de lo que debiéramos haber hecho pero es mi opinión personal vosotros como habéis vivido este año y como miráis al futuro en una profesión que ha superado muchas crisis pero que está viviendo un momento muy complicado Pilar es un año decisivo me cuesta hablar porque cada vez que me preguntan por el 2020 siento que no tengo perspectiva suficiente distancia como para saber todavía el tren que nos ha pasado por alto y poder de verdad sacar un aprendizaje que nos sirva para algo es que estamos en pleno creo que estamos de lleno en eso creo que las consecuencias o poder manejarlas vendrá con el con el tiempo para nuestra profesión que como tú dices que siempre está en crisis yo cuando dicen que nuestra profesión está en crisis yo creo que es que nuestra profesión es inestable e incierta en su en su característica principal y lo que hay no hace no hace falta que deje de serlo lo que hace falta es que respetemos esas características de nuestra profesión a nivel social y a nivel institucional como para que podamos ser trabajadores de primer orden como cualquier otro entonces yo dentro de este año me siento he estado seis meses en paro absoluto me siento una absoluta privilegiada y una afortunada porque voy a terminar el año bastante mejor de lo que pensaba cuando empezó cuando empezó la pandemia pero no puedo cerrar los ojos a la cantidad de gente que no tiene por donde salir que los recursos no son suficientes o por ejemplo a los músicos que dentro de la cultura es que están no pueden hacer su trabajo es una imposibilidad muy fuerte no sé qué solución tiene porque igual que nosotros peleamos por lo nuestro supongo que cada gremio necesita ser escuchado en lo suyo y al final están todos afectados sí estamos todos tocados porque creo que si hay algo bueno que no tiene nada bueno porque este año va a dejar casi 50.000 personas menos en España sentadas a las mesas de Navidad y eso es terrible si hay algo bueno es saber que bueno que estamos todos en lo mismo y que tenemos que reconstruirlo con un sentido de comunidad y de y de que de verdad las cosas lleguen a todas partes a todos porque todos nos necesitamos para volver a generar tejido ¿no? antes de despedirnos tú también crees que seguramente habrá que mirarlo con la perspectiva del tiempo ¿no? es difícil a nivel emocional seguro siempre que pasa algo muy gordo incluso a uno a nivel personal que tiene una enfermedad siempre se dice que hasta que uno no se cura no empieza el duelo real porque estamos en la pelea entonces cuando uno está en la pelea pues a ratos te puede dar un poco de bajón pero no tienes tanto tiempo estás por quieres salir de ahí ¿no? nuestro trabajo sobre todo lo que tiene que ver con el directo como decía o sea con el teatro la ficción es verdad lo que es televisión no va a estar tan mal porque se necesita contenido y bueno y se consume mucho además en estas circunstancias afortunadamente entonces se prevé un año que viene no tan malo como se esperaba todo lo que es en directo el teatro conciertos y demás ha sido demoledor y creo que nos espera en 2020 incluso hasta peor porque todavía arrastramos cosas que se han recolocado presupuestos que se han ajustado si no hay una ayuda o un ajuste desde arriba el 2021 para teatro y música y danza puede ser ya horroroso bueno espero tener ocasión de hablar de forma más positiva con esa perspectiva del tiempo próximamente de momento actuáis en un ratito aquí en el frente mañana en Burgos y que sigáis recogiendo tantos éxitos como se está trayendo esta obra gracias a los dos muchas gracias a vosotros a ustedes les veo enseguida después de la pausa para la publicidad hemos escuchado a los hijos pues ahora vienen los padres les saludamos en directo continuamos como ven en este auditorio de la Casa de Cultura de Aranda de Duero donde como les vengo diciendo a lo largo de todo el programa y quiero insistir en esta cuestión estamos celebrando la cultura porque porque este escenario que además va a acoger dentro de nada de poco más de una hora un concierto de ese trío organizado por la Sociedad Filarmónica Castellana en este mismo escenario pero justo enfrente y se lo cuento a ustedes pero es que también se lo quiero contar a nuestros invitados ellos lo saben bien porque son los protagonistas de la obra que se va a poner en escena también dentro de un rato pues esto ocurre hoy 10 de diciembre en Aranda de Duero y viene ocurriendo desde hace unas cuantas semanas la reapertura de la programación escénica se producía en octubre y no se ha detenido se han realizado un montón de obras un montón de conciertos con todas las medidas de seguridad necesarias sin ningún brote por cierto y con la actividad adaptada pero sin detenerse y una muestra de ello es la obra de esta tarde que protagonizan mis dos invitados hemos saludado a quienes dan vida a sus hijos en la obra ahora llegan los padres Verónica porque somos los padres y bueno pues y nena os presento a nena y bueno pues aquí estamos listos ¿no? ¿has descansado? he descansado ¿habéis viajado hoy? hemos viajado esta mañana estamos así con el cuerpo pero bueno hemos tenido casi una hora después de comer para recuperarnos no vamos a hablar de la comida porque no sé si se puede contar pero se van a llevar un buen recuerdo de Aranda de Duero nuestros invitados y sobre todo después de lo que va a ocurrir esta tarde en el teatro hemos visto algunas imágenes de la escenografía y lo hemos hablado con los hijos esta es una obra que se desarrolla a lo largo de un año natural es un año decisivo dice vuestro director bueno como este 2020 ¿no? Verónica Julio es un año decisivo también para vosotros ha sido un año un año inesperado un año yo todavía estoy perplejo todavía no no hago un balance él es lento yo soy muy lento soy un libra lento él es lento él necesita mucho tiempo para procesar todo para bien y para mal sí es guay eso yo soy lo contrario yo soy una polvorilla también lo de un año para mí también es el símbolo de una vida la naturaleza la muerte el nacimiento la muerte las cuatro estaciones es como un poco la metáfora de la vida entonces en un año sucede lo que sucede en una vida entera que brota que brota un capullo que se pone esplendoroso que muere marchita y muere y bueno ese es el autor esa es la metáfora la naturaleza la familia el tronco que el dire Julián lo ha puesto al revés el árbol que cae de abajo arriba cae de arriba abajo es muy bonito las raíces están arriba del cielo ¿es su jardín? ¿has visto algunas imágenes? y además reflejáis en la propia escenografía el paso del tiempo pero a mí me gustaría conocer a los padres que interpretáis porque hemos conocido a vuestros hijos y de alguna manera no hablan solo de la familia sino también se ocupan de vuestro matrimonio de los hijos no sé si hacemos eso no deberíamos Julián que guapa estaba ahora parece un loro no digas eso me lo corté en la pandemia Julieta ha contestado de la pandemia que no sabe qué decir yo para mí personalmente ha sido un año muy interesante de mucho crecimiento creo no sé si lo peor es también los demás pero yo me siento muy bien claro mucho en casa mucho en casa tirando limpiando pero este fin de semana sabes lo que he hecho he cogido todos los recortes folletos de la juventud entrevistas que tenía tres cajas así he tirado he dejado un tercio ¿sabes? ligera de equipaje porque nos queda poco de vida a mí poco casualmente la luna menguante es para tirar y ahora estamos ya estamos ¿ves? me siento muy bien y entonces la pandemia eso ha sido ahora pero sigo así muy de ¿no? de recogerte y de y de a ver qué pues qué pasa aquí qué está pasando qué está pasando cómo estoy realmente y cómo puedo ser mejor más feliz hacer más felices a los demás todas esas cosas ¿no? camino espiritual ojalá todos y yo creo que todos todo lo que ocurre es para bien ¿a que sí? es una oportunidad la vida ya son oportunidades yo creo que eso lo aprendemos también con la edad y somos padres y ambos somos padres yo ya me lo vivo todo con una oportunidad a él una niña de 12 de 12 claro tardo más pero ya la mía de 30 pero también sigues con ella y ella sigue contigo el vínculo es el vínculo es para toda la y cada vez la vas a querer más o sea es acojonante cuando la tienes chiquinina como esta y ahora estoy como si fuera abuela estoy chocha con esta la quieres tanto que piensas no voy a poder y ahora que tiene 30 años mi niña que es un pibón divina pues la quiero cada día más y en la obra ¿cómo se sabe? en la obra a mí es que no me gusta hablar de la obra la obra has notado no me gusta ya está el árbol la familia ya está porque si no luego es un rollo ya la gente sabe a qué yo me dedico a qué se dedica a él lo que nos pasa si nos queremos si nos tenemos manía si tenemos un amante si quieres hablar es normal no quiero hablar no quiero que nos cuentes lo de la obra porque la queremos ver es que soy muy rebelde claro un poquito hay que contar ya hemos contado más que ¿qué más quieres saber? quiero saber cómo es vuestro porque vosotros sí que sois una burbuja dentro de la obra y por supuesto girando sois un grupo estable una burbuja total y además en algunos en algunos de los miembros de la compañía venís siendo una burbuja desde el montaje anterior de este mismo nosotros nosotros somos las nuevas pero están los demás esto y sí los demás nuestros hijos menos Candelita la jovencita tampoco los tres compañeros sí han estado con Julián en el montaje anterior que se llamaba cuando deje de llover ¿tú lo viste? lo vi tres veces ¿estaba tu hermano Felipe ahí? claro yo estuve a punto de entrar no estuve porque mi hermano estaba entonces había incompatibilidades pero yo ya andaba detrás su hermano se parecen mucho su hermano es más rubito Julio es más guapo ya él no se sabe que ya no tiene pelo a él no le queda la obra se estrenó en el año era maravillosa obra yo la vi y flipé y cuando me enteré por Nadia Corral que me había llamado para otra cosa que no cuajó me habló de este proyecto yo le dije me encanta ese autor y fue cuando Julián me ofreció el personaje maravilloso de Fran y así ¿sabes lo que me gusta a mí de esta relación de estos roles que tienen estos dos padres? que ella un poco es más el rol el rol Jan ella es la que trabaja es la activa y él es el más el Jino es un prejubilado más pasivo más pasivo se ocupa de la casa de los nietos de hacer la compra entonces están los roles cambiados y me parece que es una maravilla es una oportunidad hablando de oportunidades también para mí de investigar ahí en esa área un poquito más que le damos siempre a los femeninos efectivamente y que no lo es es una mujer y sí él es un tío muy él no es tonto para nada ella es más lista ella es más lista ella es más lista y sobre todo está activa al 100% y no ha tirado la toalla y ahí él está un poquito que ella le dice Bob es que tenemos tiene 63 años que él tiene menos yo tengo más pero en la obra digo le hemos dejado tiene 63 años y hemos vivido más de lo que nos queda por vivir pero aún nos queda mucho que no Frank que no el que no nos queda que sí nos queda yo tengo muchas amigas parejas así que ellas son mi amiga Virginia que la doy las que tiran para adelante y ellos son un poco plastas también mi pareja me pasó y por eso me cansé y no se acabó el amor porque después de 40 años hay una frase que ya le dice un momento dado no se puede estar enamorado de alguien durante 40 años o no es falso él sigue enamorado porque él es un romántico pero que va es su primer amor a este lado cuando miráis el patio de butacas como en este caso si no hay cuarta pared no lo miramos en el saludo final justo desde desde que empezamos en septiembre los primeras te acuerdas eran terribles ven un teatro al 30% al 50% con las mascarillas llorando y uno sí y uno no una fila sí los espectadores llorando con la mascarilla de pies la gente llora mucho aquí se ponen mucho de pie hemos tenido mucha suerte es el autor el mérito es siempre la obra una mala obra aunque venga Lawrence Oliver y Meryl Streep da igual dirás ya está ya les he visto esos divinos pero me voy a mi casa en cambio una obra buena nosotros lo hacemos bien somos buenos actores tenemos oficio lo que tú quieras y lo hacemos bien guay pero da igual si viene otra actriz y otro actor la obra será igual de buena es así y cuando te dan un premio a mí me han dado un premio por esta función dos premios los premios que te dan en cine que nos han dado a que sí que te han dado a ti también es por el personaje siempre cuando un personaje es cojonudo tú lo haces con alegría y con bien te dan el premio te lo digo yo bueno pues espero que nuestros espectadores disfruten mucho de la función de hoy es dentro de un ratito no quedan entradas porque la reducción de aforo además que es al 50% no lo sé aquí sé que son 154 butacas al final sí debe ser al 54 esto es una sala cultural aquí mientras vosotros estáis actuando habrá un concierto así estaba bien lo digo el patio eso es guay es fantástico sí qué maravilla desde luego y mañana en Burgos si Dios quiere mañana a Burgos y la semana que viene a La Coruña ahí me hace una ilusión yo hace que no vamos a Galicia porque con esta obra Galicia no hemos estado y luego ¿a dónde vamos? y luego ya nada el día 26 de diciembre nos han puesto Martos una función que se ha ido retrasando y al final la han colocado el día 26 nos va y nos parte otro de los problemas con los que os encontráis tener que estar algunos nos han cambiado algunos se han caído definitivamente el de Donostia a ver si aparece las palmas pero somos unos privilegiados estamos trabajando casi cada fin de semana promedio de 7 u 8 funciones al mes que eso es mucho una maravilla pues felicidades y luego di lo de Barcelona y luego Barcelona que ya se puede decir Poliorama mes de julio dentro de la programación del GREC cinco semanas pues hace mucha ilusión muchísimas claro y hacer planes a largo plazo parece que que tenemos trabajo hasta agosto que bien oye una amiga de Colombia me dice ah por qué no vienes a verme y tal digo bueno quizás en septiembre o en abril me ha encantado en abril tenemos pocos bolos no pero en abril tengo a la niña el colegio todavía bueno hasta septiembre estoy ocupado de nuestra profesión bueno da gusto charlas con vosotros y que nos contéis cosas tan positivas muchísimas gracias por habernos acompañado que disfrutéis de esta tarde también de la función de mañana en Burgos y que sigáis girando mucho tiempo y que nos encontremos en algún punto de ese camino muchísimas gracias que vaya bien a ustedes les voy a ver mañana como siempre a las cuatro y media en punto en el plató volveremos a nuestro plató de 8 magazine les esperamos entonces para hablar de muchas cuestiones en las que ya trabajamos hasta entonces gracias por su compañía